Un aplauso por favor para el Dr. Augusto Vera Y presentando al Dr. Augusto Vera Béjar estará el Dr. Juan Guillermo Carpe Muñoz también lo invitamos a pasar el estrado también un bastón para él por favor Los dejamos con la presentación de Dr. Augusto Vera Béjar es el interesante libro, el balsa arequipeño importantísimo escrito en pedagrama Muy buenas tardes damas y caballeros es para mi muy grato estar esta tarde con ustedes En realidad presentar al Dr. Augusto Vera Béjar es prácticamente insulso porque el Dr. Augusto Vera Béjar es muy conocido entre nosotros Lo que voy a hacer más que presentarlo es comentar brevemente su obra destacando la importancia que tiene el libro que se presenta esta tarde En principio Augusto Vera Béjar es un músico en toda la extensión de la palabra Él nació y prácticamente lo primero que conoció del mundo es la música es su razón de vida porque hijo de un famoso músico puneño Don Castro Vera Solano es como se llama pudo aprender desde muy niño escuchar música desde la más tierna infancia y aprender música desde creo que antes de saber leer y escribir Él aprendió a tocar violín piano acordeón guitarra en ese ambiente que se creó alrededor de músicos poneños mayores que él entre ellos su padre e inclusive algunos familiares pero Augusto Vera Béjar es un músico no sólo como razón de vida sino es un músico formado en escuela como músico es decir ha estudiado música en la escuela Dunker-Lavalle pero ha estudiado también música se ha especializado en música en diversos países básicamente en la Argentina y en Alemania su formación académica de música es muy importante para nuestro medio y no sólo no sólo tiene tiene esta especialidad en la música que lo ha llevado dentro de la academia la escuela o la academia se inicia desde el jardín de la infancia hasta el doctorado él ha cumplido todos los niveles porque también se recibió de doctor justamente con su tesis fue la materia del libro que hoy comentamos el balsa de Quipeño escrito en partitura tesis que valió ser aprobado por unanimidad y con felicitación pública bueno pero Augusto Vera no sólo es músico como razón de vida como formación académica sino es músico también porque enseña música enseña música desde hace muchos años en diversas instituciones educativas básicamente en el colegio Maxule donde ha llegado y ostenta el cargo de director peruano del colegio Maxule es muy difícil que en los colegios particulares y también en los nacionales del Perú que un profesor de música llegue a ser director del colegio generalmente los profesores de artes lastimosamente andan un poco pospuestos en la currícula y en la consideración jerárquica de los colegios y es casi imposible no conozco no conozco otro caso en que un profesor de música llegue a ser director de un colegio y de la importancia del colegio Maxule y es que como maestro Augusto Vera Béjar tiene no sólo la paciencia no sólo el talento sino básicamente la vocación de enseñar él sabe despertar en sus alumnos el interés por la música sabe despertar vocaciones tempranas y muchos de sus exalumnos lo recuerdan con mucho cariño y muchos de sus exalumnos también se dedican a la música justamente porque él tuvo el talento la mano el ojo avizor para descubrir las aptitudes de estos futuros músicos como que son varios músicos de nuestro medio han sido y han despertado a la vocación musical por el ojo avizor y el talento del maestro Augusto Vera Béjar no sólo razón de vida no sólo formación académica no sólo maestro de música sino también hace música son diversos los grupos y de diversas categorías y tipos de música en que Augusto Vera participa ha sido director de la orquesta sinfónica de Arequipa es actualmente director de la orquesta de la Universidad San Pablo pero además es el fundador y director del grupo Dacapo un conjunto de cuerdas realmente de primera como sabemos apreciar pero ha integrado diversos coros de la localidad yo tuve la suerte de conocer a Augusto Vera hace muchos años justamente en un coro en el coro Palestrina y hoy y desde que nos conocimos somos amigos entrañables tanto que lo hice con padre mío padrino de mi única hija pues bien Augusto Vera Béjar entonces es músico por formación por razón de vida porque enseña música y porque integra música integra grupos musicales muy importantes podríamos también debiéramos también recordar al grupo Goethe que tuvo en Augusto Vera a su director más el único director o uno de los dos creo que en un tiempo también estuvo un músico alemán dirigiendo al grupo Goethe ya tenemos cuatro facetas de la música que Augusto Vera domina y y fructifica pero hay una que pocos conocemos que es también es investigador en música muchos de los de las investigaciones de Augusto se reflejan en artículos en libros que ha publicado y básicamente en este libro el bálsar equipeño escrito en pentagrama es un libro publicado por la Universidad Católica de Santa María donde les repito obtuvo el grado de doctor con esta tesis y es un libro valiosísimo tiene noventa y ocho noventa y nueve páginas con análisis teórico tiene más de ciento noventa páginas con partituras de los valses que estudia además lo acompaña con tres discos compactos con cuarenta y dos valses que ha estudiado en la obra y es una obra singular muy atractiva que recomiendo a ustedes vivamente tener en vuestra biblioteca escucharla leerla y gozarla por todas esas razones una vez más felicito a Augusto Vera Béjar como autor de esta importante obra y ahora lo escuchamos muy buenas tardes a las personas que se encuentran esta tarde presentes en este auditorio de la Feria Internacional del Libro lo que pienso hacer en este corto tiempo de que disponemos es lo siguiente en primer lugar quiero expresarles los motivos que he tenido para escribir este libro voy a mostrarles algunas imágenes sobre todo de las carátulas de los valses que he estudiado que son muy ilustrativas y también voy a tratar de hacerles escuchar trozos de los valses que he recopilado y que he grabado en estos tres CDs se trata de un libro en realidad pero es un libro básicamente musical como lo ha expresado Juan Guillermo Carpio a quien agradezco muchísimo su presentación que le da categoría a mi presencia esta tarde aquí porque el primer investigador de música de que Peña ha sido precisamente él como lo ha expresado hay unas 100 páginas de contenido teórico de estudios comparativos de análisis de las obras y hay el doble en cuanto a partituras porque las partituras viejas que he ido encontrando y las he incluido en un sistema informático que me permite escribirlas nuevamente son para mi tesoros valiosos ¿por qué escribí este libro? yo creo que todo libro tiene un motivo y tiene de repente un detonante hay personas que viven una vida rica en experiencias en en contacto con otras personas tienen siempre los ojos y los oídos abiertos para entender este mundo y van atesorando cosas en su cerebro algunos las atesoran incluso en papelitos o hoy en día en la computadora y llega el momento en que algo explota dentro de él o en el entorno y es momento de recoger esas cosas y de ponerlas todas juntas en un texto el compositor alemán que todos conocemos Ludwig van Beethoven solía en sus paseos al lado del Rhin allí en Alemania al borde de su natal ciudad de Bonn solía llevar una libretita pentagramada y esto es histórico no es una leyenda en donde anotaba cada idea musical que se le ocurría y simplemente la guardaba para el día en que tenga en que amanezca con ganas de componer el día en que esté inspirado sacaba su libretita y trabajaba con esas melodías y hacía las maravillas que sabemos que hizo como él no necesitaba tener oído porque al final lo perdió podía escribir a la sombra de un árbol o podía escribir en una mesa o donde sea guardando esas enormes distancias que existen entre un genio de esa naturaleza y el humilde músico que hoy día les habla yo estuve atesorando cosas en mi mente y una de ellas era el balsa de quipeño cuando tocaba música en Puno en el grupo de mi papá de Don Castro Vera Solano y él hacía algunos arreglos y cuando alguien preguntaba oye y un balsa de quipeño y siempre escuché decir que los balses de quipeños son palabras mayores eso de palabras mayores siempre me me tuvo preocupado durante mucho tiempo y cuando cayeron en mi mano yo estudiaba aquí en la Dunque de la Valle algunas partituras de de Maluela Aguirre de Dunque de la Valle de Ballón Farfán me di cuenta por qué eran palabras mayores pero me preocupaba más que nadie los conocía de Dunque de la Valle se conocían unos tres balses en el tiempo en que yo estudiaba en la escuela de música y se conocían pero no se tocaban y había unos dos emblemáticos de Benino Ballón Farfán y eso era todo pero seguí atesorando partituras seguí atesorando recuerdos conocí muchos pianistas maestros y compañeros hasta que de pronto cuando estuve estudiando el doctorado en ciencias sociales en la Universidad de Santa María llegó el momento de hacer una tesis y pensé ¿qué voy a hacer? tenía tantas cosas en la mente de hacer asuntos teóricos aplicar encuestas averiguar por qué el mundo está como está en fin pero dije no, lo mío es la música y esa fue la razón el motivo y el nacimiento de este libro indagar sobre los compositores de los que se hablaba un poco pero no se conocía bien de sus obras que no eran muchas aparentemente y restaurarlas y permitir que arequipeños de esta época que están olvidando su tradición musical las escuchen empecé entonces analizando el vals ¿qué cosa es el vals? ¿de dónde viene el vals? siempre hemos escuchado que el vals peruano y el alquipeño por supuesto viene del vals vienes de los famosos Strauss algo de cierto hay pero ellos y todos saben que el vals tiene su origen en melodías del siglo XVII voy a pedirle a mi amigo ahí tengo por ejemplo ya lo puso Actu Lieber Augustin es una melodía alemana del siglo XVII que si la escuchan como dicen todos los cantantes estoy un poco mal de la garganta hoy día pero vamos a ver que hacemos esa melodía es así la cantan incluso los niños en Alemania en los colegios Actu Lieber Augustin 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 Actu Lieber Augustin Aleix Ixin entonces se puede escuchar el ritmo del vals Actu Lieber Augustin 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 Actu Lieber Augustin Aleix Ixin esto es siglo XVII y naturalmente ese ritmo de tres cuartos que es el que conocemos todos los músicos a través de los siglos ha ido generando otras melodías hasta llegar al vals y hasta llegar al vals vienés y el Perú a comienzos del siglo XX no era una isla había gente muy culta en Lima en Arequipa es bueno recordarlo había casas que importaban pianos por consiguiente había mucha gente que tocaba piano en la casa recibía partituras compraban partituras de Europa y estaban al día y los compositores arequipeños de esa época componían cosas no solo valses sino cosas en el ritmo que estaba de moda ahí pueden ver por ejemplo que Bayón Farfán compone Matilde One Step Canción estamos hablando de los primeros 25 años del siglo XX en la siguiente pueden ver que el famoso Manuel Moscoso Vargas era otro compositor arequipeño de esos años compone un Fox Canción Recuerdos de Arequipa esa es una partitura que quiero mucho también está firmada por él mismo dedicada a un amigo personal de aquella época y aquí quisiera recordar que estando buscando estas partituras y después de haber visitado todas las bibliotecas posibles encontré en la biblioteca nacional muchas cosas sobre todo guardadas atesoradas por un músico alemán que vivió un tiempito en Arequipa que ha compuesto unas cosas para Arequipa y que ha orquestado música arequipeña que se llamó Rudolf Holzman y en la biblioteca hay un tesoro de él que donó sus cosas a la biblioteca nacional y allí encontré varias de ellas él ha dicho que los compositores arequipeños sus partituras casi no existen porque editaban muy poquitas apenas para repartir a sus amigos entonces es bien difícil conseguir y aquí en Arequipa justo cuando estaba en esas cosas el padre Pozo he contado esta anécdota muchas veces padre Pozo que ustedes conocen y que ha muerto hace un par de años en Arequipa tenía como músico de cabecera a mi hermano el doctor Edgar Vera Béjar y dentro del papel que recogía circa para vender a la recicladora y poder construir aulas cada vez que veía algo que parecía música lo separaba y armaba unos paquetes y un día le había dicho a mi hermano llévate esos paquetes tú que eres músico verás qué haces con eso y mi hermano me dijo tú que eres músico verás qué haces con eso y me lo dio y allí había que separar la paja del trigo por supuesto durante buenos días estuve trabajando en medio de polvo había mucha basura pero ahí encontré tesoros en realidad en esos montones de papel varias de las partituras que utilicé luego para mi estudio así que muchas gracias al padre Pozo que sabemos todos dónde se encuentra ahí está Recuerdos de Arequipa de Manuel Moscoso Vargas y si la melodía ustedes pueden leer Ayer en Arequipa se parece mucho a algo que se escucha en procesiones o algo así está escrito ahí tengo la partitura en la casa pero es un Fox canción tenemos otra partitura si pasamos por favor a otra diapositiva esto merece una historia ustedes han escuchado ese balsecito que sufre mucho pero que nunca muera hay como se llama el nombre de la persona te quiero todavía ¿no? hay una discusión de quién es de cuándo es y los datos que dan muchos de los autores que estudian la música peruana están un poquito atrasados con relación a esta partitura que he encontrado en Chile el señor Pepe Puig la canta y ahí dentro la letra es realmente una barbaridad hasta fatas de fotografía tiene porque en realidad se trata de una deformación de ese poema de nuestro querido poeta tarneño Federico Barreto de ese soneto en realidad que es jaspe y que termina diciendo castiga a la señor con energía que sufra mucho pero que no muera mira que yo la adoro todavía y otra cosita que me llamó la atención siempre en un en un verano me llevé en préstamo una partitura de la sinfónica hace muchos años yo tocaba el violín ahí el famoso Moldao seguramente que la han escuchado hablar de Berlí Gismétana el compositor romántico bohemio bohemio porque nació en Bohemia no porque tuviera malas costumbres y él tiene esa obra tan famosa que se llama el Moldao donde va es el río que nace justamente en su patria en Bohemia y recorre toda lo que hoy es la República Checa hasta desembocar en el río Elbe que es el que termina en el puerto más grande de Alemania en Hamburgo y esa melodía del Moldao que yo dirigí en la partitura primero mentalmente y después en realidad es así y a mí me pareció curioso escuchar en los veranos el balsecito de ustedes han escuchado La Mar Estaba Serena La Mar Estaba Serena ¿no? La Mar Estaba Serena Serena Estaba la Mar La Mar Estaba Serena Serena Estaba la Mar No me cabe la menor duda que la melodía del Moldao que llegó del Moldao que llegó al Perú en partitura en partitura y a lo mejor en las primeras grabaciones magnetofónicas como tiene ritmo de vals dio lugar a este vals creó yo La Mar Estaba Serena La Mar Estaba Serena mucho estudio no hay documentación no hay documentación apenas hay algunas personas en las picanterías con quienes se puede hablar todavía de ese tema y hoy he tratado con los valses que he llamado académicos esos valses que se escribieron en pentagrama las personas que hicieron estos valses eran músicos podían gozar de ese momento tan maravilloso del ser humano que consiste imaginarse algo y luego traspasarlo al pentagrama a veces con la ayuda del piano por cierto y sin consultar a nadie sin que nadie le aconseje sin pedir permiso a nadie simplemente transportar esas cosas al pentagrama para mi ese es un acto increíble de intimidad de creación y de todo lo que puede significar el ser humano y estos valses académicos tienen tres características principales primero no tienen letra esos valses no han sido compuestos para ser cantados en segundo lugar en su melodía armonía en general en su sonoridad se parece recuerda mucho a los compositores románticos europeos a Franz Liszt a Schubert sobre todo a Chopin mi amigo Pepe Linares me dice siempre que escucha un vals de Chopin muy conocido que para él entre ese vals y uno de los de Dunker no existe ninguna diferencia son igualitos no son idénticos pero se parecen entonces valses que no están escritos con letra valses que están siempre en pentagrama y recuerdan a los compositores europeos y por último son valses que tampoco están hechos para ser bailados porque tienen cambios de ritmo a veces son cosas lentas a veces un poquito más movida pero nunca se podrían bailar ese tipo de valses estaban escritos yo creo para ser interpretados en casas familiares en salones en teatros como el teatro Fénix por ejemplo entonces ese tipo de valses compuestos desde mil ochocientos ochenta y tantos hasta mil novecientos cincuenta son los que yo he estudiado y analizado y en primer lugar el primero que editó un vals en Arequipa que escribió un vals con características arequipeñas fue nuestro famoso y querido Eduardo Recabarre estuve conversando con mi amigo el compositor Díaz Orihuela sobre esto y con el piano en medio de los dos estuvimos analizando un día por qué estos valses pueden ser llamados arequipeños qué sabor tienen y todos tienen el sabor del yarabí los más arequipeños porque algunos de Dunker no tienen nada que ver con el yarabí ni con ningún tema nacional pero este que fue el primero él Eduardo Recabarre era por supuesto arequipeño abogado una persona muy culta y tuvo en tantos años antes de 1900 la posibilidad de escribir de editar un vals que parecía en alguna partecita un yarabí ustedes conocen en el yarabí por ejemplo trigueña de mis amores ¿no es cierto? hoy cuando llevo te animas a cantar conmigo ¿no? anímate ya a ver subimos un poquito el micro ¿se nos escucha un poquito? ¿no? un poquito un poquito un poquito un poquito yo llevo la primera ¿ya? la letra la sabes tú así pero ¿lo juntamos los dos? allá ¿quieres ir allá tú? la segunda ¿no? juntos ya juntos listo ese vals ese yarabí arequipeño por ejemplo que lleña de mis amores suena así más o menos trigueña de mis amores ¿por qué me haces tanto daño? más vale hoy un desengaño que mañana una traición que mañana una traición más vale hoy un desengaño que mañana una traición que mañana una traición porque con tanto rigor abandonasteis mi amor mi sombra te ha de hacer falta cuando te fatigue el sol cuando te fatigue el sol mi sombra te ha de hacer falta cuando te fatigue el sol cuando te fatigue el sol calla y no llores triste corazón que con llorar no se apaga el ardor de una pasión calla y no llores corazón el sol bueno les hemos cantado ese yaraví porque nos gusta cantar también es cierto pero analicemos un poquito han escuchado esta frase ¿no? esto es típico con mi amigo Jaime Díaz origuala estábamos viendo que este musicalmente se trata de terceras son terceras en una escala cromática y en su bar al pie del miste Eduardo Recavarren que después se le puso letra al comienzo no tenía letra ¿no? su segunda parte dice así lo mismo es decir un yaraví en medio de un vals académico un vals que tiene por consiguiente todo el sabor alequipeño fue el primero y el primero que se editó y es un orgullo para nosotros que lo llamó además al pie del miste este por ejemplo virtud y beldad usted tiene un disquito de virtud y beldad pero con esa música no sé si vamos a poder continuar esta conversación quizás haya alguien de la んだ